Hola gente cómo están, espero que todo bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales, Whatsapp no se abre en mi PC Windows 10, miren doble clic en el acceso directo y nada, a ver aquí en la barra de tareas hago clic y nada no se abre, cuál es el problema, bueno aprendamos a solucionar eso, presten atención pero mucha atención por favor, si tienen el acceso directo de Whatsapp hacen clic con el botón derecho del mouse y luego en abrir la ubicación del archivo, caso contrario si no tienen el acceso directo se van aquí al menú inicio, hacemos clic, bajamos hasta encontrar Whatsapp, a ver aquí está, hacemos clic, clic derecho sobre Whatsapp, nos situamos sobre más y pulsamos en abrir ubicación de archivo, presten atención por favor, una vez aquí volvemos a hacer clic derecho y otra vez en abrir la ubicación del archivo, hasta ahí vamos bien no, aquí está el problemita o mejor dicho la solución, fíjense la primera carpeta, la que termina con el número 10, bueno abrimos esa carpeta, como pueden ver aquí también está la aplicación de Whatsapp, hacemos doble clic, a ver y nos va a abrir Whatsapp, Whatsapp en la computadora, Whatsapp web, si me olvide de decir eso al principio del vídeo, esto es para Whatsapp, desde la computadora, el Whatsapp que ya está instalado en nuestra computadora, bueno ahí está, ya se abrió, pero esperen, no vamos a hacer todo ese proceso a cada rato, bueno, entonces si tienen el acceso directo aquí lo eliminan, así como lo estoy haciendo yo, clic derecho, eliminar, aquí clic derecho, en el icono de la barra de tareas y lo desanclamos, ahí está, volvemos a la carpeta, recuerdan esta es la aplicación, la que está en la carpeta que termina con el número 10, bueno hacemos clic derecho sobre la aplicación, nos situamos sobre enviar a y elegimos escritorio, crear acceso directo, esto es para que no estemos entrando a cada rato a esta carpeta, me entienden, no, bueno, ya podemos cerrarla y aquí está el acceso directo, si quieren pueden cambiarle el nombre, yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar así nomás, esto es solo a modo de ejemplo, una vez hecho esto, hacemos clic derecho sobre el acceso directo y lo anclamos a la barra de tareas, hacemos clic en anclar a la barra de tareas, ahí está, a ver, y ahora fíjense, hacemos clic y se nos va a abrir whatsapp, whatsapp desktop, bueno se nos va a abrir aquí a un costado, pero la cuestión es que se abre, si, y vieron, vieron que es muy fácil, no, no olviden suscribirse y activar la campanita y dejar el like, chau.